La Semana Santa, Padre, ¿qué tan importante o qué importancia que tiene celebrar esta época? Mire, yo creo que para todos los dominicanos y dominicanas, esta Semana Santa es una oportunidad. Es una oportunidad sobre todo para las personas que tienen fe y que viven la fe, porque en esta semana nosotros estamos en sintonía más directa con los acontecimientos centrales de la vida de Jesús, su muerte, resurrección, la institución de la Eucaristía, en fin, que tenemos la posibilidad de sintonizar con el Señor y eso significa una ganancia para todas las personas que vivimos en la fe y tenemos la fe y hacemos de la fe nuestra modalidad de vida. Entonces yo creo que hay que aprovechar, quienes tenemos fe debemos realmente poner, actuar nuestra fe en estos días, fortalecer nuestra convicción y nuestra consagración también al Señor y tratar entonces de que nuestra vida sea mejor bajo el punto de vista cristiano para que podamos dar a este mundo tan convulsionado el ejemplo y el testimonio de personas que si bien somos todos personas pecadoras que fallamos, tenemos la firme convicción de mejorar nuestra forma de ser, de ser mejores y hacer con nosotros mismos mejores al mundo que nos rodea, que es un mundo que está sumamente convulsionado, pero no solamente para la persona que vive en la fe, sino también para las otras personas, el que haya una semana en la cual se nos hablen de valores y sobre todo valores de la fe, valores religiosos, significa una oportunidad. O sea, no queremos decir que tengan necesariamente que dar un paso que no sientan en su corazón, pero sí aprovechar estos días para una reflexión mayor, para un tipo de comportamiento que los lleve a una conducta mucho más aceptable durante todo el año y que permita entonces sobre todo que el núcleo familiar se fortalezca, porque si una cosa está fallando en nuestro país es el matrimonio y la familia. Entonces es necesario, indispensable, que aprovechemos estos días, días de reflexión, días de acercamiento a Dios, días de mayor fraternidad, días de silencio también, que alguna gente no quiere hacer silencio, quiere tener bulla por todas partes, tener equipos a todo meter y se olvida de que el silencio es también una oportunidad para reflexionar, para entrar dentro del santuario de nuestro propio corazón y encontrar, por qué no, allí mismo a Dios, porque a Dios lo encontramos en el silencio de nuestro corazón y podemos entonces cambiar de vida y ser mejores. Padre, ¿cómo usted encuentra que ha ido evolucionando esta celebración en comparación a años anteriores y ahora? ¿Cómo está esa celebración? ¿Se ha ido perdiendo? ¿Se mantiene igual? Mira, hay diferentes tipos de personas, hay personas que les interesa poco lo que significa la Semana Santa, lo que significan estos días sagrados, pero sin embargo se aprovechan también de ellos porque les gustan las vacaciones, les gusta tener unos cuantos días de relax y se aprovechan, otros se dedican a cosas negativas también, que hacen daño a los demás, se alocan, se dedican a beber en una forma descontrolada, a acciones que no son publicables, ¿verdad? Pero definitivamente los que están viviendo la fe y la oferta que hace la misma iglesia de actividades de fe, yo creo que se ha purificado hasta cierto punto, a pesar de que parezca algo contradictorio, se ha purificado porque en estos tiempos el que va a la iglesia y el que participa de las cosas del Señor es porque realmente lo quiere y porque anda buscándolo de corazón. Nadie le obliga, nadie le empuja para que vaya a la iglesia o para que participe en actividades religiosas, sino que lo hace por propia convicción, la convicción puede ser variada, puede ser una convicción profunda, puede ser simplemente también un sentimiento de amor a Dios que se sigue, aunque todavía no esté tan dentro de lo que es el mundo de la espiritualidad cristiana. ¿Cómo cree usted que encuentra Semana Santa en la República Dominicana? La República Dominicana es siempre un polvorín, un polvorín que estalla una mecha por aquí, otra mecha por allá y nos hemos acostumbrado a vivir dentro de una zozobra permanente que producen ciertos elementos, sectores de la vida social, entre ellos los partidos políticos, que siempre están y quieren estar en primera fila, que quieren ganar terreno, las personas que están en el poder, que también quieren permanecer en el poder y quieren, digamos, por encima de todas las cosas, hacer del poder su propia religión. Otras personas que viven en un caos, que roban, que delinquen, todo eso es parte del quehacer diario de la República Dominicana. El ideal es que, a pesar de esas dificultades que son manchas del pecado humano, de pensamiento, de palabra, de obra y hasta de omisión, que vayamos creciendo como sociedad y hagamos que este país nuestro sea mucho más habitable por todos, que sea una oportunidad para que todas las personas que viven en este país puedan encontrar la posibilidad de ser felices, porque en definitiva los seres humanos queremos ser felices. Y recordarnos naturalmente que solamente con Dios encontraremos la verdadera felicidad, aquella que proviene de quien nos creó y que sabe para qué nos creó y hacia dónde debemos caminar. Gracias, Padre.